Bueno, el versículo que le sigue es, vamos a ver, estamos en Romanos 5, estamos en Romanos 5, en Romanos 1,6 dice así, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, aquí no, Romanos 1,6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, ¿no? Sí, puede ser, Daniel, sí, yo creo que si dice en la mía, llamados de Jesucristo, sí, ahora capaz que cantiga un poco más sobre esto, entre los cuales estáis, pero tú llamados de Jesucristo, ¿no? Ahora, vamos, gracias por la traducción, pero la traducción, no son diferentes traducciones, pero, pero, vamos a ver. A veces no veo mucho cuantos antejos, se me agradan, no se me agradan, porque aquí era el derecho de la que encontré, como, no tengo antejos para mí, se me agradan, pues no veo, si vivo así, con los tacos así, porque realmente hago así, porque no están, y se me agradan, bueno, hice un antejo que era mi, y, vamos a la que tiene. Entonces, parece así, vamos a seguir, eh, la señora Lorena. Ah, de entre los cuales también están vosotros ahí, en Romanos 1,6, la palabra es en él, hoy, este cae un mes, ¿no? Eh, fíjese, vamos viendo lo que veníamos a hablar en los textos anteriores, fíjese que en los textos anteriores venía hablando, en el texto, en el versículo anterior, venía hablando de las naciones, entonces dice, entre las cuales también están ustedes, claro, si yo vengo hablando, bueno, en este caso está hablando de Roma, si Pablo manda una carta acá a Manatóres, es bueno, entre los gentiles, entre las cuales están ustedes vosotros, claro, entonces nosotros tenemos, pues, tenicimos a parte de esta nación, ¿se entiende, no? El versículo anterior, entre la nación, entre todos, a Mucherú, en el caso de esta nación, bueno, esto porque parece sencillo, pero por ahí lo pasamos por arriba, ¿no? Entonces, no puedo también estar vosotros, ¿no? O sea, quién era, estar recibiendo a los creyentes mismos, que están ahí en Roma. llamados a ser de Jesucristo en la que yo tengo otro punto también llamados a ser de Jesucristo yo tengo otra traducción también llamados a ser de Jesucristo bueno son diferentes versiones llamados a ser de Jesucristo y se dice que sería Jesucristo Jesucristo llamados una de las puertas de esa parte donde yo no sé si tengo una otra traducción que me encontré bueno es casi parecida llamados llamados a ser de Jesucristo sabemos cuando está hablando de llamamientos aquellos que están más adentro por decirlo de la gente de la reforma aquellos que han salido un poco de todas esas iglesias y están así yo quiero entrar en muchos temas porque puede decir ah va a hablar del capitalismo pero aquellos que están adentro de la gente de la reforma quizá van a entender un poco más pero quería decir porque no quiero entrar a encerrar todo adentro tildar adentro de algo de una persona que fue muy importante entre la reforma como fue el Juan Calvino y centrarle Juan Calvino en un crista fue algo muy importante donde manejo un legado muy grande además no pero hay cosas que algunos van a identificar con alguno de los cinco puntos calvinistas que él predicaba ¿no? que son el Evangelio mismo no están más no es que nosotros estamos de acuerdo ¿no? con lo que dice ahí pero es que el llamado ser de Jesucristo ahí lo que está llamando es vamos a tocar un par que es por arriba no tampoco van a meter en los fondos de la calvinista de la verdad pero es que van a identificar con eso con lo que es el llamamiento eficaz un par de veces lo he explicado lo que no se enviaron lo repito por arriba ¿qué es el llamamiento eficaz? dice llamado a ser de Cristo llamado de Cristo cuando el Espíritu Santo llama Juan 16,8 da convicción de pecado a mi consciencia a Romanos 2 le habla por medio de las escrituras Romanos 10,17 ¿por qué? porque la vida viene por medio de la predicación de la palabra de Dios adentro mío adentro de la luz la cualidad que soy voy a tener ese pecado despierto este es un llamamiento eficaz Dios me llama me despierta le da convicción de donde estoy yo y me llama no quiero entrar en la disputa que hay entre calvinistas y otros más que discuten no es que hay que caer el Evangelio el Evangelio es así el Espíritu Santo obra por más que digan no, calvinista no, calvinista aquello lamentablemente también no está de nada porque es así hay llamados que Dios llama de verdad que son de Juan 6 de 73 los que son suyos los que llamó y bueno ellos van a conocer y hay gente que Dios no ha llamado Romanos 9 pero cuando Dios llama después se llama de Cristo no nos llaman para Cristo son de Cristo o sea para Cristo con de Cristo sería lo mismo porque para Cristo ya eran de Cristo ¿por qué ya eran de Cristo? porque ya eran predestinados entonces ya eran de Cristo ¿por qué eran de Cristo? porque ya antes en el precocimiento de Dios ya antes la presidencia ya eran de Cristo después puede ser también la traducción de Cristo pues ya eran o para Cristo bueno en el tiempo presente ahora no quiero hablar de estas cosas de la tecnología porque ahora la gente de la persona y yo siempre como acá no me imaginaba hablar sobre eso le empiezo a hablar un poco de la tecnología pero mi idea es que puedas entender esto y ya está pero no es que lo entiendo o sea entiendo pero no me giro y como justo claro que era una versión así como que explicarlo o sea somos de Cristo ahora ¿por qué? ¿por qué? porque ahora nosotros nos hemos revelado en nuestra mente en nuestra conciencia un mensaje pero ya de la anterior o sea ya nos tocamos esto hace mucho tiempo y claro que ya estaba predestinado porque digamos lo que ahora sí se nos enteras el mensaje porque era una carta de la aplicación pero ya íramos ya íramos a ver llamamos a ser de Cristo o de Cristo porque ya íbamos desde antes estamos en Cristo ya y para nosotros se nos informa bueno eso quiere decir llamado de Cristo porque algunos son muchos son los llamados pocos los escogidos entonces hay gente que son llamados a ser de Cristo y otros lamentablemente no se pertenecen o sea van a ser comunistas están ahí y forman partes pero de verdad no son de Cristo ¿por qué? porque no están en Cristo o sea el Espíritu Santo o sea nos da convicción a nosotros y nos injeta o nos pone adentro de una iglesia adentro de un cuerpo no importa cuántos son y que no está formado porque son 20 o 30 acá somos dos y no quiere decir que no es una de la iglesia formamos parte de la iglesia ¿no? o sea estamos todos en todas partes sino los profetas que estaban solos y salían y unían y todos todos los ellos no eran un remanente ¿no? todos somos hijos de Dios así que no es por que sean muchos o sea se forman una iglesia eh ah gracias le estaba pegando un poco en la balanza vamos a seguir ya está el versículo sería el versículo el versículo es que el versículo ya no es ¿no? el versículo es que el versículo es que el versículo es que el versículo es que avanza más rápido con la persona que se hace el versículo me acuerdo que iba una por una si no me equivoco entonces no sé si me queda nada más en el puntero no creo que no aquello que quiera saber un poco más de esto o sea yo no quiero entrarme mucho en esto porque tengo mucha información sobre esto pero no no me tiro o sea mucho porque pueden buscar el Romano 8.28 el Romano 8.28 el Chico el 29 ahí al de los que hace llamar vamos a hacer una cosa le vas a pasar por arriba no quiero tocarlo porque a veces pienso no ya lo sabe pero por ahí lo voy a hacer porque hay muchos por ahí no me amenazaban por ahí uno piensa que ya lo he predicado pero por ahí hay un compañero que no ya lo he visto es así Romano 8.28 29 dice que los que aman a Dios todas las cosas llevan para bien lo que son llamados conforme a su propósito porque a los que antes conocen también van predestinados a ser de la misma forma la imagen de su hijo para que tenemos gente entre muchas hermanas a los que creyeron a eso también llamó de los que llamó eso también le quedó justo y lo que le quedó justo eso también lo edificó bueno por eso cuando Pablo está diciendo acá en Romano 1.6 está diciendo llamado a ser de Jesucristo llamado de Jesucristo fíjese que en Romano también hay una misma carta de Romano que hay que llamar a ser de Jesucristo lo que leímos porque a los que antes conoció yo decía antes ya era de Jesucristo porque antes conoció la palabra se acuerdan de Jesucristo y no cuando hay una relación desde antes también lo predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su hijo para que él sea primogéneo entre muchos hermanos lo que lo predestinó eso también llamó a los que llamó eso también le quedó justo lo que le quedó justo también lo predificó bueno cuando dice llamado Jesucristo ya viene ya lo mismo hace mucho esto Dios llama ¿cómo lo llama? por medio del evangelio llama a las personas de la condición de su pecado esta persona Dios trabaja esta persona se arrepiente esta persona Dios la declara justo ¿no? y esta glorificación sucede después en un tiempo o sea en un tiempo claro nosotros somos glorificados pero ahora ya somos de Cristo o sea somos si ya éramos de Cristo ya éramos no quiero entrar sino para aquellos que quieren más información sobre esto sobre la justificación dentro de los videos que podemos hacer la doctrina hay videos que no pueden encontrar que habla sobre la predestinación de la predestinación habla sobre la justicia o sea la justicia de Dios ¿no? como Dios justifica el hombre ahí van a encontrar más pero llamados a ser de Cristo ¿no? bueno ya seguí espero que haya aclarado con la igualidad llamada a ser de Jesucristo que van a entender ¿no? qué es lo que quiere decir ahí ¿no? seguimos versículo 7 ahora ¿no? ¿viene de él? a todos los que están en Roma amados de Dios jamás vamos a hacer tantos gracias gracias de paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo muchas gracias bueno para esto me voy a por primera vez me voy a a utilizar algo me costó una buena cosa ¿no? se llama esto no me voy a para mí sin terminar el video español no estoy haciendo la ventana de la vida es así con la duda claro pero hay una palabra no sé si por favor me voy a ponerle de nuevo caro que es la producción que tiene caro es una muy buena porque yo creo que es la mejor traducción que hay entre otras que es la la luna de las Américas es tan buena pero esta reina de la mila se sienta muy buena claro que tiene algo en esa parte que dice llamada a ser santo llamada a ser santo es decir si es que se ven en la traducción de acá de Francisco la Cueva dice aquí a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados tantos gracias a vosotros padres de los otros y de los señores Jesucristo esta es la traducción que voy a leer rápido de acá porque empezamos con un próximo llamados tantos dicen acá dice llamados tantos pero es ejemplo ¿cuál es? acá no vamos a ver que la violencia es la violencia es muy grande llamados santos llamados santos no vamos a que lo puedo aclarar nada más aquí como en el día después lo explico bien o sea bueno leo una palabra como siempre hacemos la bonita de vida y después me lo explico con mis palabras que me gusta lo explico más con mis palabras que con los comentarios a mí es agéticos pero llamados a todos los que estáis en Roma no si se les explicamos no el mensaje era bien a todos los hermanos que están en Roma aquí se dice pacientoi auicin en romani creo que eso no la puedo traducir bien ¿no? o sea después lo estoy diciendo a toda la gente que están en Roma a los que están viviendo pensame acá bueno a todos los que están en Roma sean a todos los que vivan a todos los cristianos que hay algo así a todos los cristianos que están amados de Dios ahí la palabra es ala 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 no sé si yo soy relacionado con ala me parece ala peitos teus ala peitos teus teus es el Dios no todo el que te dio ala peitos no es amado por Dios que trata de de explicar como si pueda ¿no? llamados a ser santo pleitos agios ¿no? bueno acá un día me gustaría frenarlo ahora estoy con los otros pero me gustaría frenarme más en esto dice acá cuando dice llamados a ser santo aquí dice la ley llamados santos por qué es importante la traducción o sea que dice ahí o sea llamados clentos o clentos o sea y santos agios ahí sería mejor decirlo de santos por medio del llamamiento a veces le puedo tirar con mis palabras esto lo estaba hablando con un hermano que se llama Magdalene ¿no? en el justo en el justo estaba teniendo la traducción en este caso sí me iba a tener a porque leo tiene que decir chiquito 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 pero esas palabras por ahí y por ahí no quiero no me entendí nada porque le digo por eso no se acercaron más con mis palabras sería así y yo digo llamados a ser santo también no cristianos nunca tal vez que es por obra o sea pero lo malo es que por ahí pueden confundir llamados a ser santo yo he llamado a ser un santo o sea yo no me voy a poner a pensar a ser un santo como ser santo porque ser santo porque ya ser santo me voy a tener una fiesta de 15-17 ya entrenamos a ser santo entonces mi mente llamo a ser santo me meten la vuelta y viene el hombre de Dios me viene a la casera y yo ¡ah! me dice vos sos cristianos y me dice ¡no! yo soy santo ser santo ¿qué hice? y yo digo siempre como a ti no lo le digo pero me pasaba a mí yo soy santo yo soy santo y yo hacía algo y mi mente me atacaba y vos sos santo me voy a ir y yo no le dije la segunda decoditud la segunda decoditud la segunda decoditud la segunda decoditud me dice ¿no? me dice primero que pero si yo he hecho un imperio esas luchas dentro de mi cabeza quizás algunos luchas no las tiene pero aquellos que somos cristianos tenemos eso que queremos ganar a nuestro padre y cuando leemos llamar a ser santo empieza la lucha por eso cuando leía acá o sea lo mejor sería cuando leemos ese texto lo mejor traducido en el video sería acá sería mejor decirlo santo por llamamiento ¿qué quiere decir esto? cuando somos llamados somos santos por Cristo por lo que Cristo ha hecho y por medio de eso eso trae paz a nuestra conciencia tal vez no tenemos que hacer hombre las cosas que lo hacemos por Cristo lo decimos por un yo a mí por lo menos lo pasaba a mí me van a ir a su santo y tiene que hacer muchas cosas no quiere decir que esto viva el pecado pero quiere decir que le trae paz a su mente y también lo que un Cristo era su santo en primera de Corintia una trena esa sería la primera de la primera de Corintia la última entonces en Cristo con la obra que hay en Cristo es por medio de que soy santo o ese llamado no sería tan correcta la traducción llamada por ser santo sería llamado santo por el llamamiento como Cristo me llama o ese santo Cristo me llama por medio de lo que ahora soy santo no, me hizo algo sencillo de entender y por ahí medio complicado pero quisieron ¿por qué quise decir eso? no fue tanto porque porque hiciste algo bueno mi cosa te llamó eso quise decir no es porque Cristo entonces ahí cumplió la ley era por medio de él el Espíritu de vida que habita dentro de tuyo Espíritu de santidad aunque vos no la veas y por fe tenés que vivir siempre yo soy un santo no hay que entender a mí o sea o no es lo que hago sí pero aunque tú no lo puedas ver tenés fe para que haces a ellos que no se ven y aunque vos no veas que dentro de tuyo habita el Espíritu de Dios que es tanto yo me trataba de ver oh, creo que es lo que yo me estaba interesando y cómo definicen la palabra fe porque yo no me vi lo santo decía yo aunque no lo quería yo fui latín porque mi entrenador no te he dedicado en el medio de fe no, ya me decía el mole de mole que cor, que cor pero no, que bueno yo no soy un santo pero por fe debo ver y creer que el Espíritu de santidad está en un río debo ver y tratar vivir pero no esforzarme porque yo me esfuerzo yo estoy haciendo algo el Espíritu de Dios brilla en el corazón yo sé bien venga que obra él hace querer con el querer y yo creo que hago lo hago porque el Espíritu de Dios brilla pero si yo me esfuerzo porque yo soy solamente un moralista un moralista que quiere hacer cosas pero en un momento esta cárcel se va a caer y va a poder ser lo que soy directamente pero ya con un rato de nuevo tengo una vida yo solamente no compuesto como ves solamente me equivoco porque no estoy perfecto pero no estoy basando en ninguna careta esto ¿no? entonces llamados sería santo ¿no? que llamados ser santo porque si yo no llamados ser santo yo que llamados ser santo sería como una obra como el creyente y con el católico o con otras personas eso es lo que quería que quedara me aclaraba poniéndome tiempo pero me dio tiempo poniéndome aclarar esto quería aclarar algo unas cosas sí que dicen cuando dicen en la parte dice amados de Dios yo me adelanté pero me importaba algo lo que me siento porque ahí no me lo llevo me pareció más importante hablar de esto que se mencionó rápidamente pero me quería leer el mismo versículo ese amados de Dios ¿no? Alvar Pérez Teo ¿qué está hablando acá de amados de Dios? ya lo vimos hoy en la mañana ¿no? lo que es el verdadero amor de Dios ¿qué es el amor de Dios? se llama porque por el video bueno por el video bueno allá la iglesia me ha interesado en un video que se llama el amor de Dios ¿no? ¿qué es esto de este amado de Dios? aquí está en Jeremías 31 a 3 que dice o sea que Dios ya no nos había ya no nos había amados acuérdese que muchas de las cosas de que Pablo bueno vos ya sabes que estás hablando o cuando dice llamado santo acá también lo mismo llamado santo también lo dije porque todo depende del tiempo yo miro lo acuerdo de una información todo depende del tiempo ¿no? pero también tanto acá como amado de Dios como llamado hasta ser santo acuérdese que está exponiendo la palabra que está escribiendo la de Cristo es Pablo Pablo no es un gentil Pablo es un letrado en las escrituras pero Pablo no tiene el Nuevo Testamento Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento entonces ¿qué quiere el antiguo? bien ahí está entonces cuando él habla acuérdese que saca el Antiguo Testamento para hablar porque es la palabra del Dios el Antiguo Testamento pero muchas veces se llama por decir no el Antiguo Testamento no y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento que es revelado el Nuevo Testamento aquí está el momento que podemos contemplar mejor pero Pablo fíjese que cuando dice Amado nosotros Pablo no tenía la primera de Juan para decir la del Amor no tenía Juan 3.16 para decir no por lo tanto no tenía y Pablo no lo tenía aún él sí y tal porque tanto Dios amando otro bueno así acuérdese que Pablo tenía el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento por eso cuando dice Amado del Dios cuando dice Amado que es el Antiguo Testamento cuando dice Amado de Dios quizás fuera Jeremías y Dios como fue acá hablando del Amor o sea del Amor del Amado o sea lo que dice es que en Romanos 8.31 en Romanos 8.31 esto sí es el Antiguo Testamento y cuando dice llamados ahora es el León a la mano que está entendido con ese llamado también acuérdese que llamados o sea el Santo Agios también quiere decir llamados apartados acuérdese y vuelvo a decir lo mismo para que quede claro ya se rama el estudio Pablo salieron que era el sacerdocio salieron todos porque salen pocas todavía por lo más incluso cuando salen en el Libro del Hebreo como dicen ¿por qué es el Iván en el Libro del Hebreo? nosotros no pongamos ni nada de todo de gracia pero como se dice ya todo en el Hebreo claro como todavía estaba vigente todavía no han dado a decir las ciudades que no salieron y bueno pero ¿qué pasa? lo que Pablo lo está diciendo llamados a los santos es porque él sabía ¿de qué? de que en esa época no había apartado se apartaba que corra el paz se apartaba los instrumentos todo lo que se iba a hacer para Jehová estaba ordenado dentro de la existencia entonces el sacerdote era apartado ahora también nosotros estamos apartados como era Pedro 2.9 cuando se hace tanto moderno nación santa como el chiquito después se dio celógeno porque yo había vivido que yo vivo porque no sigo otra persona pero yo sí si soy mío o sea el gente con la presión de sangre es que apartado o sea son de Cristo ahora ¿no? son los instrumentos suficientes entonces se dice llamados a ser santos lo que quería aclarar es que esto que Pablo está diciendo siempre el Antiguo Testamento ¿no? no es el Antiguo Testamento no es el Antiguo Testamento no es el Dios no es el Antiguo Testamento Pablo para la Sésima la misma que vamos a seguir hablando recuerde que Pablo siempre va a ser hablando pero va a ser siempre sacando la Sésima así que se dice en Romanos está ahí sacando Romanos 8 31 un texto conocido ¿no? a mí se le gusta mucho la predicadora gritar a la vida en los temas ¿no? que dice así completamente victorioso dice ¿qué fue diciendo estas cosas? si Dios está a favor de nosotros ¿quién contra nosotros? el que no es carrimonio a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos darán necesariamente todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién es el que sea tan justo? ¿quién es el que condena? ¿quién es el que murió y más aún el que fue sacerdotado el cual también está a la vista de Dios Padre también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? violación angustia persecución hamburgulina ordeno de él o peligro o espada más a Cristo por causa de que dejamos muertos todo el tiempo somos estimados como huejas de notanza al contar todas esas cosas somos completamente victoriosos ¿con miedo de quién? nos amó por eso estamos persuadidos que en la muerte y en la vida en la creencia en la poder universal y por tanto nos va a tener una otra cosa creada ¿está en el amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor? así que este amor se ha reflejado en Cristo mismo Dios dice que nos amó claro que nos amó por eso entre vos y por lo tanto íbamos tanto al mundo para que todos que crean crean ya vimos amando a Cristo obedece al Evangelio entonces no creio en Cristo en el que tu vida ¿cómo está? no, pero creo no, obedezca entonces sí, ahí vemos la obediencia hasta que la buena idea aprendimos que sí, Dios me ama sí pero también está relacionado con que obedezca el Evangelio no solo crees no con obedecer también al Evangelio ¿no? pero que ya han quedado esos conceptos las amó para tirar en la oreja y si hay que uno es que lo predicamos no escucho más porque en una parada de hoy nunca se dice una buena nos parece que se lo fuiste en antiguo actualmente hoy no la escucho nunca porque siempre me dice cosa mala ¿no? cuando dice sos un campeón sos algo bueno lo das para adelante entonces pero sí estamos para que aprendamos a que nos hagan en la oreja y eso es un punto que es así la certificación y que todos seamos solicitados estamos en la revista o si está en la revista no es algo que digamos yo no te coje o si no somos todos cristianos acá no hay nada por pagar no nos ha llamado por hacer un oficio ni por el formador somos cristianos todos somos cristianos y esto no debería todo no importa si no soy religiado para que te veas que estás viviendo la palabra de Dios como Dios la mamá así que no hay nada de la misma celda para que nos separemos tampoco hacemos como niños bueno con la mano de todos cerramos este culto con la gracia que se le da a Cristo Jesús es un prefeito que ha amorado a nosotros en este culto en el que ha traído más revelación por medio de la casa de la hermana Pablo que nos ha dejado ahora es un prefeito que nos revela y nos muestra para que pongamos por el índice y nos quedamos de hoy gracias esperamos que vayan por nosotros y nos vemos muchas gracias amén gracias Gracias por ver el video.